Los últimos años venimos hablando y lo hemos comentado aquí, hemos tenido entrevistas al respecto sobre el gran crecimiento que ha tenido y viene teniendo el comercio electrónico, no solamente aquí en la Argentina, sino en todo el mundo, y esto obviamente se vio acrecentado por la pandemia. Y ese crecimiento del comercio electrónico también provocó que otra industria, otro segmento, tuviera también una gran expansión que tiene que ver con el sector logístico. Y la Argentina, sabemos, está pasando un momento complejo a nivel económico y tiene sus particularidades. Por eso queríamos hablar con un especialista del sector para que nos cuente un poco qué es lo que se vio justamente en el segmento logístico en este primer semestre del año. Y lo tenemos ya contactado del otro lado de la línea a Lucas de Salvo, él es especialista en todo lo que tiene que ver con logística de la empresa Cushman y ya lo estamos saludando. Lucas, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, bien. Por suerte, bueno, como decías vos, atravesados por lo que es todo el fenómeno de los inmuebles logísticos. A mí me resulta muy gracioso, viste, generalmente cuando la gente piensa en mercado inmobiliario, lo más cercano que tenés es una vivienda, lo residencial, hubo oficinas quizás, pues bueno, todos en definitiva, o gran parte quizás de lo que estamos viviendo, trabajan en una oficina, entonces es más palpable, ¿verdad? Cuando digo logística, somos como unos bichos raros, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estamos en el espacio para hablar. Sí, es algo bien puntual. Y a ver, a mí lo que me da la impresión, y vos me vas a corregir, digo, puntualmente hablando de la Argentina, después vamos a hablar también de la región, pero, digo, en la Argentina pasó esto, de que hubo un gran crecimiento que tuvo que ver con la pandemia, con la aparición de nuevos proyectos, pero en el medio, digo, nos atravesó una crisis macro importante, y me imagino que esa, bueno, dicotomía que tuvieron los empresarios que habían decidido apostar por hacer un inmueble de este tipo, bueno, también les habrá encendido las alarmas en algún sentido. Mirá, pasa algo que, para hacer una analogía con lo que puede hacer uno en la casa, ¿no? Cuando fue el periodo, digamos, de alta inflación, que lo que hace la mayor parte de las salariadas es adelantar compras, ¿no? Y tener la aladera al 100%, tener, no sé, el papel higiénico, hoy lo viste, cada uno hace su propia compra adelantada, porque la plata de los pesos quemaban, entonces había que estar sobrestoqueado. Eso, si lo traducís en escala, pasó a lo mismo los depósitos logísticos, por lo cual, en la peor época, la alta inflación, el incentivo, y demás, yo iba a los depósitos logísticos que estaban todos hasta arriba, porque era como la orden de, cuando saldría una importación, traer lo más que se puede, además, entonces, la verdad es que durante la época de pandemia tenía bien, y después cuando fue la pandemia y la crisis posterior, la verdad es que fue un sector que resistió mucho, sumado a lo que hizo también el e-commerce, ¿no? La gente desde la casa haciendo pedidos por las principales plataformas. Por lo cual, yo te diría que sobrevivió bastante bien a un periodo de crisis que fue este último, y hoy la verdad que las perspectivas también son buenas, siempre poniendo el contexto de que el mercado de Buenos Aires es un mercado chico todavía, donde falta mucho todavía para crecer. Sí, porque digo, en los últimos dos años, no sé, de 2022, 2023, pongamos, también se vio que hubo muchos proyectos nuevos, digo, ingreso de metros cuadrados logísticos al mercado, que aún hoy muchos siguen ingresando, ¿no? Se están algunos proyectos terminando por estos días también. Bueno, el más reciente que fue de público conocimiento fue el que anunció hace unas semanas el presidente con la gente del Mercado Libre, que van a construir ahí una segunda nave, ellos van a tener la operación más grande de logística por un ocupante, digamos, que son 70.000 metros. Después otro, el mayor jugador en el mercado es plaza logística, que el año pasado largó casi 150.000 metros. Hoy te diría que está casi un 60% ya ocupado. Y por empresas de muy buen nivel. Este mercado, en términos generales, si yo lo tuviese que representar con dos o tres datos, te diría que tiene 2.500.000 de metros cuadrados en total, de los cuales usualmente se suelen contratar 100.000 por año. Este es como el ratio que nosotros tenemos de lo que se demanda. Son 100.000 metros al año de demanda. Cuando se construye por encima de 100.000 metros, quizás la vacancia empieza a subir, porque quizás no lo puede seguir todos. Cuando se construye menos de eso, que eso fue quizás 2020, 2021, periodo de patria donde no se podía construir, ahí se produce un cuello de goteja, de mayor demanda respecto a la superficie que se lanza. Pero si una empresa como Mercado Libre, que es como el faro en todo este mundo, se anima a un nuevo proyecto de esta envergadura, significa que todavía sigue faltando metros cuadrados y que va a haber demanda, me imagino. No, totalmente. De hecho, nosotros en Cushman generalmente hacemos operaciones de gran porte, y si hoy vos me traes a una empresa local o extranjera que quiera, no sé, 30.000, 40.000 metros, claramente no los tendría. Claro, claro. Y ese es el punto, me parece. Es un mercado que todavía le falta. De hecho, por ejemplo, el año pasado, producto del exceso de pesos que había, había muchas empresas comprando inmuebles, y la verdad que nos costó mucho encontrar propietarios que estén dispuestos a vender estos metros. Es un mercado que se conoce poco, pero el que está hoy en este mercado, siendo propietario, desarrollador, está yendo bastante bien. ¿Y hay hoy interesados, digo, empresas extranjeras o locales que sigan buscando espacios o un poco, digo, y esto teniendo en cuenta lo que es la macro, separó un poco esa demanda? Mira, hoy tienes empresas, si vos me habías dicho el año pasado, quizás autopartistas, eran lo que más estaban buscando, y textiles, y consumo masivo, eran los tres. Este año cambió, las empresas están obviamente acá ajustando los márgenes y los costos sobre todo, y al poner foco en el costo, lo que están haciendo es muchas, tercerizar la operación logística. Entonces, una fábrica que antes encargaba de fabricar y de distribuir, hoy la distribución quizás la está poniendo en mano de un operador logístico. Está bien. Digamos que hoy los protagonistas son los operadores logísticos que nos encargan de este negocio, y mejor que ellos no hay nadie que sepa el negocio, ¿no? No, no, seguramente, y es algo que afuera se ve, acá las tendencias siempre tardan en llegar, pero afuera es casi, es muy difícil ver una planta, una planta industrial que también haga la distribución. Entonces, es un esquema que está viniendo, y este año nosotros lo estamos viendo, porque la gran parte de las consultas vienen por parte de estos operadores logísticos. ¿Y cómo estamos hoy en Buenos Aires con respecto a la vacancia, digamos, al lugar que hay todavía disponible? Mirá, el lugar disponible hoy te está dando casi un 4%, yo a veces me gusta hablarlo al revés, o sea, decir cuánto está ocupado, está en el 96% de los que están ocupados. Claro, hay un 4% libre, lo cual es casi risorio, porque... Es poco, ¿no?, digo, en términos comparativos con otras ciudades del mundo. No, y por la naturaleza del negocio, el negocio necesita entre un 8, 7, 8% de vacancia, que es donde se mueve normalmente, se comprime, se dilate, o sea, hay empresas que salen, otras que entran, y con 8% funciona bien. Con 4% lo que empezás a ver es que ya se pone complejo, también se ponen complejas las negociaciones, donde hoy quizás tenés los valores más altos de la región, acá en Buenos Aires. Así que, la verdad que faltan iniciativas de desarrolladores que se alerguen al construir metros y hacerlo un poco más grande el mercado. Claro, digo, también en el sector logístico, los precios en dólares acá en Buenos Aires son los más caros de la región. Y hoy, antes cuando estaba esa diferencia casi del doble, ¿no?, entre el tipo de cambio fiscal y un contado con la liquidación, era medio mentiroso, porque yo te decía 7 dólares, pero en realidad cuando lo llevabas a dólares, dólares, eran 3. Claro. Hoy que se equipararon un poco más las tasas de cambio, la verdad que está muy competitivo respecto al exterior. ¿Y hay metros cuadrados próximos a ingresar al mercado? Más allá de esto que hablábamos de mercado libre, imagino que... Están preocupados. ¿Cuánto tarda un proyecto de este tipo en cristalizarse? Mira, entre 12 y 18 meses, un año o año y medio es lo que tarda punta a punta. Son más o menos rápidos, ¿no?, este tipo de obras. Sí, es una obra que van a arrancar, en esa escala de superficie, son pocas las empresas que lo pueden desarrollar, más de 3. Por lo cual son licitaciones que generalmente las empresas con más expertise las toman. tienen pocos rubros, a diferencia, no sé, del rubro residencial, que es una parte de... La parte metálica se lleva un 35% de obra, entonces no tenés mucha intervención de rubros. Y es bastante ágil de realizar. Pero bueno, lo del mercado libre, puntualmente, ya se ha ocupado por el mismo ocupante, por lo cual, son 70.000 metros que ya van a ser alquilados. No hay superficie especulativa hoy. Y a nivel local, más allá de esto de mercado libre, digo, hay otro tipo de empresas, digo, no sé, a nivel mundial, me imagino Amazon, es más o menos lo mismo, digo, es una empresa de e-commerce, pero que además tiene logística, lo mismo que mercado libre, digo, hay otras empresas que también siguen un modelo parecido o, como vos decías, la mayoría ya tercerizan. No, yo creo que la mayoría ya tercerizan. Tenés el caso del correo argentino que tiene gran superficie o casa, tenés empleos que eran tradicionalmente de correo que derivaron su negocio a esto. Ahí te podría decir que también son grandes ocupantes, pero después, en general, los grandes ocupantes están dados por operadores logísticos. Y la zona norte sigue siendo lo más fuerte, ¿no?, en cuanto a instalación de este tipo de espacios. Sí, puntualmente hay la difurcación de lo que es Ruta 8 y Ruta 9 de la Panamericana, que se llama de Merlinas Argentinas. Ese siempre fue el lugar como histórico de mayor experiencia y mayor demanda, porque tiene buena conectividad con Brasil. Claro. El 96% de las cargas en el país se mueven vía camión y gran parte entra por ahí. Después también tenés la vinculación con Zárate, que es un puerto de bastante importancia. Y después, además, la zona tiene un perfil que ayuda muchas veces en el entorno de accesos. También el tema de recursos humanos, que es clave. Entonces, el hecho de que estén universidades como de que estén empresas grandes como Ford, Volkswagen y demás, generan como todo un ecosistema. La zona sur siempre estuvo muy empujada por Doxud y por la actividad portuguesa y después también industrial. Nosotros le vemos mucho potencial a la zona cercana a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, Mercado Central puede ser Avellaneda, Doxud, todo ese sector vemos que se puede hacer un inmueble casi de última milla pegado ahí a la ciudad con grandes puertes. que en espacios por ejemplo cercanos al Río El Chuelo por ese lado apuntan a... Sí, Autopista La Plata, ahí todavía se pueden conseguir los terrenos. Ahí hay buenos terrenos para este tipo de desarrollos. Sí, nosotros por ejemplo tenemos en alquiler un plebio en Bernal que era una fábrica que se vendió y se reconvirtió. Eso es un negocio y eso para otro día quizás, pero el negocio de la reconversión es un buen buen negocio. Sí. Y desde Oberisco a Bernal estás en 15 minutos, por lo cual... Pegado a la autopista, digamos. Claro. Claro. Así que... ¿Y la zona oeste tiene potencial también? Mirá, ahora salió en venta un predio que está frente a Soleil que nosotros lo tenemos y la verdad es que es una muy buena ubicación. Después hay bastantes desarrollos. Nada, es una zona que cada vez empieza a asomar más, está muy cerca de lo que es zona norte también y se puede atacar bien a la ciudad. Pero sí, zona oeste también y después, obviamente, que hoy lo que vale oro es todo lo que sea Última Milla. Nosotros le decimos Última Milla para poner residencia desde el Oberisco 15 kilómetros. Claro. Y ahí hay mucho potencial de quizás fábricas que se fueron a un parque industrial y la fábrica la reconvertieron en depósitos de Última Milla. Es como la clave. Claro. Y ahí que, por ejemplo, zonas como San Martín, Villa Linch, ese tipo de zonas. Sí, 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 sí. Munro, del otro lado, Avellaneda. Toda la periferia tiene un potencial enorme. Obviamente que dentro del capital siempre es ideal operar porque, viste, no pagas la tasa de seguridad y higiene que en la provincia de Buenos Aires es un número altísimo. pero el código de planeamiento cada vez corre más a los depósitos por lo cual es cada vez más difícil habilitar un depósito dentro de la ciudad. El que hoy tiene una habilitación lo que tiene básicamente es una habilitación por un depósito. O sea, la habilitación pasa a primer plano porque es como la chave del negocio. Claro. Y estoy pensando, digo, la falta de una buena infraestructura de rutas, de trenes, ¿le pone un techo al mercado logístico en Buenos Aires con respecto a otros países que lo tienen mucho mejor desarrollado? Y sí, eso siempre condiciona. De hecho, el caso más palpable es el camino de cintura. El camino de cintura debería llegar a La Plata y le falta un tramo que es muy mínimo. El puerto de La Plata el mayor es tenido la posibilidad de estar y es un puerto modelo. No se entiende cómo no funciona. Por lo menos como debería funcionar para el puerto que tiene. Y de finalizar ese tramo que es un tramo de ruta menor vos tenés un nido zárate con La Plata y tenés solucionado un montón de cuestiones. Pero claramente que falta mucho en ese sentido todavía. Claro, claro. Sí, sí. Son rutas que a lo mejor las arreglan un tiempo y bueno, después tantos camiones se vuelve a romper y es como que le falta una inversión constante, ¿no? Obviamente. Sí. Es una cuestión ya más de país también la hidrovía o otros capítulos, ¿no? Pero todo va a ser. Incluso una buena red ferroviaria que acá en algún momento hubo y que bueno, desapareció y sería muy importante también para todo lo que es la logística. Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto muy interesante lo que nos contaste y bueno, vamos a volver a charlar en algún momento seguramente. Dale, Gustavo, cuando quieras, un placer y bueno, que tengan buena semana. Bueno, un saludo. Hasta luego. Chau, chau. Fue Lucas de Salvo, broker especialista en logística de la empresa Ushman.